Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren todos muy bien el día de hoy. Soy su pediatra, la doctora Jessica Ortiz Moreno, y les doy la bienvenida a una emisión más de Médico de Cabecera, este programa de MVM Televisión que se preocupa por el cuidado de tu salud. Recordando rápidamente los teléfonos del estudio 205-6300 y para mensajes de texto 951-237-1003. Nuestras redes sociales estamos en Facebook, MVM Televisión Oaxaca, y nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno. Puedes enviarnos mensajes por Twitter en arroba MVM Televisión y arroba DRA Jessica Ortiz. El día que no puedas sintonizarnos por el canal 152 de Easy, puedes hacerlo en internet en www.mvmtelevisión.com. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces han escuchado decir de algún niño de alrededor de dos años de edad, es que no habla porque es muy flojito, es que no habla porque está muy consentido? Y ya papá y mamá empiezan a preocuparse porque comparan su desarrollo del lenguaje o su vocabulario con el de otros niños de su edad. Por eso tenemos el día de hoy un tema muy importante, y vamos a empezar entonces la consulta del día. Tengo el gusto de presentarles el día de hoy a nuestra terapeuta de lenguaje, Berenice Portillo Oronós. Ella está con nosotros, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nos va a hablar acerca de dislalia y de retraso en el desarrollo del lenguaje. Pues muchas gracias, Vivi, por acompañarnos en este programa y aclarar tantas dudas que tiene la población sobre el lenguaje de los niños. No, pues al contrario, muchas gracias por invitarme. Ojalá que pueda servir esta conversación para ilustrar a algunos padres que, como dices tú, siempre están preocupados porque qué está pasando con estos chiquitos que no hablan bien, que se están tardando en hablar, que si será consentimiento, qué es lo que pasa, ¿no? Claro que sí, sobre todo porque no tenemos bien identificado cómo es un desarrollo normal del habla. Entonces, antes de empezar ya a hablar de los errores o del retraso como tal del desarrollo, ¿nos puedes hablar un poquito de cómo es un desarrollo normal en los niños? Más o menos por edades, ¿cómo es que va apareciendo esta habla? Muy bien. Mira, nos vamos a encontrar con dos etapas del desarrollo del lenguaje, que es la etapa prelingüística, que son las primeras manifestaciones de comunicación del niño, de lo que es el lenguaje, lo que es el llanto, que es la primera forma con la que se comunica el niño, que a veces nosotros no la consideramos como realmente es como un lenguaje. Con él nos van a expresar si tienen sueño, si tienen hambre. Este es un lenguaje por medio del llanto, ¿no? Con el llanto nos vamos a dar cuenta cuándo está haciendo berrinche, cuándo ya el niño se ensució, cuándo el niño tiene hambre, cuándo tiene sueño. En esta etapa prelingüística, en la que con el llanto manifiesta muchas cosas, también encontramos el balbuceo y más tarde vamos a pasar a la etapa lingüística, donde ya empiezan los niños a decir sus primeras palabras, ¿no? Tenemos por ahí un cuadro donde podemos ver las edades en las que se va desarrollando el lenguaje y en qué forma, ¿no? Si nos los pueden poner. Entonces vamos a esperar en un momento más que nos los agreguen. Más o menos en qué... Aquí podemos ver el cuadrito, nada más que están un poco pequeñas las letras. Nos podrías ir diciendo a grandes rasgos, más o menos a qué edad, por ejemplo, es lo normal que aparezca el balbuceo, ¿Cuándo ya un bebé empieza con su me, 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 da, da, da? Más o menos a los tres meses, ¿no? Hay niños que son muy precoces, a lo mejor empiezan un poquito antes, hay niños que van a tardarse un poquito más, ¿no? Todos los niños están programados de la misma forma, todos somos diversos y cada niño va a tener un desarrollo diferente, pero bueno, siempre dentro de los parámetros de lo que se puede decir normal. Entonces estas primeras sílabas, estas primeras manifestaciones de lenguaje ya hablado, como se pueda decir, empiezan hasta los ocho meses, a los seis empiezan ya mamá, papá. Por lo general, uno de las sílabas que dicen primero es la de pa, y bueno, los papás se ponen felices, ¿no? Porque, ah, es que me dijo papá, ¿no? Y también, bueno, mamá, que es otra también de las sílabas fáciles para ellos, y que mamá quiere manifestar muchas cosas, ¿no? No solamente a mamá como persona, sino mamá es comida, mamá es protección, mamá es cariño, mamá es... Son muchos vínculos, ¿no? Con la madre. No necesariamente que sea mamá, puede pedir agua y puede decir mamá y quiere agua. No está bien identificado el significado objetivo. No está bien identificado, ¿no? Por lo general, todas estas sílabas son muchas veces universales lingüísticos, en todas las lenguas se dan, y no necesariamente en lo que es en el habla española, sino se dan en otros idiomas. Por ejemplo, aquí en nuestras comunidades, que tenemos muchas lenguas maternas diferentes, pues también se dan esas sílabas. Igual todos inician diciendo papá y mamá. Sí. Muy bien. Y después, ¿la aparición de las primeras palabras más o menos a qué edades? Las primeras palabras se pueden dar entre los 10 meses a 2 años. La explosión del lenguaje viene siendo hasta los 2 años, cuando ya empieza a tener mucho más vocabulario, va a contar con, no sé, unas 50 palabras aproximadamente, todo es aproximado, y empieza ya a hacer sus primeras palabras-frases, ya más adelante, cuando ya tiene muchos sustantivos, más vocabulario, a los 3 años aproximadamente también, y ya a los 4 ya va a tener un lenguaje como más estructurado, y a los 5 años, bueno, ya va a tener una estructuración gramatical, se pueda decir completa, entre comillas, pero ya es un niño que puede expresar sus ideas y que nos puede decir más cosas. Vivi, ¿por qué hay diferencia entre decir lenguaje y habla? ¿No son lo mismo? No. Cuando hablamos del lenguaje, podemos hablar de lo que es la comunicación, ¿no? La comunicación ya así como un entendimiento entre emisor y un receptor, ¿no? Estamos comunicándonos como en este momento, tenemos un fin de una conversación, después vamos, estamos ocupando un lenguaje que es nuestro medio, nuestra lengua materna, que en este caso es el español, y de ahí se va a derivar lo que es la lengua, que es el habla, que ya va a ser, él es, en este caso también el español, ¿no? Este es el habla. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Primero hablamos de comunicación como algo muy, muy, muy amplio, el lenguaje, la lengua, y la lengua, la lengua podemos hablar del habla, y de lo que es también el habla y el lenguaje escrito, la escritura, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, nada más antes de cambiar de bloque, quería ver si nos puedes decir algunos datos de alarma que deben llamar la atención en casa, respecto a este desarrollo, cuando ya no es normal en un niño. Bueno, normalmente los papás estamos como ya muy preparados cuando tenemos un niño de alto riesgo, bueno, que fue prematuro, entonces estamos como muy pendientes de ellos, ¿no? Eso es en el caso de algún niño que presente estas características, pero a lo mejor de otros no, pues a lo mejor pensamos, bueno, porque siempre tenemos un punto de comparación, ¿no? Porque fulanito ya habla muy bien y el mío no, entonces nos empezamos a alarmar, o cuando ya tenemos un punto de comparación con otro hijo, decir, no, pues es que Emiliano empezó a hablar más rápido que Juan Pablo, por decir algo así, ¿no? Entonces, este, o los mismos compañeros del jardín, o del jardín de niños, o de los maternales, ¿no? O ya, ya está hablando más que el mío, ¿no? ¿Qué está pasando? Aquí también hay una diferencia, porque las niñas tenemos más habilidades lingüísticas, ¿no? Claro. Este, por lo general, no, no es siempre, ¿no? También los niños, hay niños que son muy platicones. Vamos a ir a un corte comercial, Vivi, y regresamos para seguir hablando de retraso en el desarrollo del lenguaje con Berenice Portillo Oronós, terapeuta del lenguaje. Regresamos después del corte comercial. ¡Gracias!